¡Hola! Dependiendo de qué distribución de Linux estemos utilizando, los paquetes y sus formas de instalarlos varían con cada distro madre. Si estamos en Debian, en Ubuntu, en Linux Mint, entre otras, podemos instalar paquetes de Debian, o sea, los .dev o dpkg. Si pagamos una licencia de Red Hat o estamos en Fedora, podemos disponer en cambio por los RPM, y así con cada distribución. Además, si buscamos una aplicación para X razón, pero no está disponible en el formato deseado, siempre podemos optar por compilarlo, pero no es suficiente. Para nadie es un secreto que Linux se queda corto en aplicaciones comparándolo con Mac OS X o Windows. Varios editores, lectores, navegadores y otros programas no están disponibles para los sistemas operativos del pingüino, lo que a muchos usuarios que optaron por usar Linux como sistema por defecto limita bastante. Pero, ¿qué pasaría si ese catálogo de aplicaciones se aumentara uno nuevo con más opciones? Un formato de paquetes donde varias aplicaciones estén disponibles sin importar nuestra distro, y que también estén disponibles aplicaciones que de una u otra forma no se podrían encontrar para ciertos usos. Así llega Flatpak, un formato de paquetes universales para Linux lanzado en 2007. Este se creó con el propósito de otorgar aplicaciones sin el problema de las dependencias, así como de escritura única de programas. Este formato es bastante útil, ya que implica tener varios programas a la mano sin importar la distro en la que estemos. Instalarlo no es lo suficientemente fácil, pero hoy te enseño cómo instalar Flatpak en Debian y en algunas derivadas. Pero antes, debo aclarar que el siguiente tutorial se va a efectuar casi completamente con la terminal, ya que no existe una forma correcta de instalarlo con interfaz gráfica. Así como también, los pasos varían con cada distribución, por lo que aparte de tomar discreción, se debe ir a la página de configuración de Flatpak para estar seguros de dónde lo vamos a instalar. Antes que todo, habrá que estar seguro de que no esté instalado en el sistema. Para esto en la terminal, vamos a teclear NeoFetch y verificamos que la sección Packages esté Flatpak. Si no está, entonces continuaremos con el tutorial. Por otro lado, si tecleamos Flatpak 2-Help y nos da un error, entonces también seguimos con el tutorial. La última forma para verificar si Flatpak está instalado es ir a Plathav, Configuración Rápida y buscar nuestra distro Linux. Si aparecen los comandos de instalación, entonces continuamos. Para esto, buscamos nuestra distribución de Linux en la página oficial de Flatpak. Esto es importante, ya que las aplicaciones y dependencias varían con cada una de ellas. Por ejemplo, Ubuntu requiere añadir el repositorio PPA de Flatpak, debido a que el Flatpak que viene en los repositorios está desactualizado. Ubuntu requiere reemplazar el paso de la instalación de la extensión de la tienda, debido a que este cuenta con Discover. Y así. Comenzamos con teclear el comando apt install Flatpak con usuario root, en caso de no tener activo el superusuario. Después de eso, vamos a instalar la tienda de aplicaciones de GNOME, sin importar el escritorio por defecto. Para esto, vamos a teclear apt install GNOME-software en la terminal, aún con permisos de root. Ahora vamos a instalar nuestra extensión de Flatpak para GNOME Software. Tecleamos este comando en la terminal para obtener aplicaciones desde la tienda. Ya para habilitar todo, solo hay que añadir los repositorios de Flatpak con este comando. Ahora que hemos casi terminado, solo hay que aplicar los cambios correctamente reiniciando el equipo. Todavía no hay que cantar victoria, aún faltan cosas por hacer. Al abrir la tienda por primera vez, va a tardar en recopilar los datos de Flatpak. Y al buscar cualquier paquete, en teoría ya se podría instalar sin problemas. Pero aún faltan algunos componentes para su uso correcto. Vamos a Flatpak y buscamos cualquier programa a instalar. Y en la página del programa, vamos más abajo donde están los comandos de instalación y ejecución. Copiamos y pegamos el comando de instalación en la terminal, de preferencia con superusuario. Y allí nos pedirá instalar lo que nos falta. Drivers de Mesa, Intel o cualquiera que dependa de tu ordenador. Integración con el escritorio y la aplicación seleccionada. Todo eso lo vamos a instalar. Esto va a tardar un rato, por lo que hay que tener paciencia. En mi caso salió un error de exportación. Pero aún así, se puede leer también que la instalación se completó de forma correcta. Ya para rematar, solo basta con buscar la suzodicha en el menú de inicio y reiniciar en caso de no encontrarla. Y, como se puede ver, y si lo hicimos todo perfectamente, la aplicación está lista para su uso. Por el momento eso sería todo. ¿Cómo te ha funcionado este tutorial? ¿Piensas en probar Linux ahora que conoces Flatpak? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar el pulgar arriba y una cajita. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!